Mi nombre es Gabriela Sánchez Ibarra, soy investigadora del Museo de Historia Mexicana y bueno, les vengo a hacer pues una invitación a que nos visiten en la exposición La Bicicleta, Rueda que Rueda, Historia, Tradición y Utopía. La muestra está dividida en cinco áreas, cinco temas que son la rueda, el surgimiento de la bicicleta, los usos de la bicicleta, el ciclismo deportivo, el deporte y un último espacio que es de movilidad y conectividad urbana. El museo se abocó a hacer esta exposición pues para retomar, revalorar el papel que la bicicleta ha tenido a lo largo de más de 100 años pasando desde los antecedentes, sus primeras creaciones hasta la bicicleta moderna y cómo la bicicleta se ha implementado ahora en las grandes urbes como una alternativa de movilidad, de viabilidad para mejorar pues la calidad de vida en las ciudades. No solamente porque es un vehículo que no contamina, sino porque pues se presenta como una opción muy factible para hacer infraestructura dentro de las grandes urbes y que este es un vehículo que sirva para lo que sirvió en un principio, ocio, deporte y como medio de transporte. ¡Gracias! 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 La exposición es producción propia del Museo de Historia Mexicana. Durante un periodo de un año o seis meses se empieza a crear la idea y ya con la idea un poco trabajada sobre un esquema de los temas que se quieren abordar, se recurre a la investigación que es del área de exposiciones y se van contactando gentes que tienen no solamente ejemplares de bicicletas antiguas o nuevas, los nuevos recursos con nuevos materiales, sino también gente que puede aportar ideas para la creación de la misma exposición. Entonces, recurrimos, pues, lo más fácil es el internet para empezar a hacer la búsqueda y luego por contactos. Se contactan principalmente a los museos, los que pueden tener ejemplares. Luego ya nos vamos con coleccionistas particulares. Y en este caso, bueno, tuvimos mucho contacto con los colectivos de aquí, con Pueblo Bicicletero, con Changos en la calle, para que ellos nos brindaran, pues, su participación, nos dijeran las ideas que tenían o que podían proyectarse en una exposición como esta. Se hace una recolección que dura aproximadamente dos meses. Pues todas las piezas se aseguran, se hacen todos los trámites que se tienen que hacer para una exposición de este tipo y, pues, finalmente tienen el resultado y, pues, esperamos que les guste. ¡Gracias!